El Colegio de Rectores del municipio de Ocaña aprobó por unanimidad que los primeros miércoles de todos los meses se reunieran en el Colegio La Normal Superior a las 8 y 30 de la mañana con un temario preestablecido. Hoy se reunieron a analizar algunas problemáticas que se vienen presentando. En esta oportunidad estamos trabajando el matoneo y el embarazo en adolescentes, prevenir el embarazo en adolescentes. Hemos invitado a muchas instituciones, está la Policía de Infancia y Adolescencia, está la Defensoría del Pueblo y tenemos personas prestantes conocedoras de esta situación del matoneo, del bullying y lógicamente de evitar a través de proyectos sexuales el embarazo en adolescentes. Los adolescentes y jóvenes han estado viviendo una serie de situaciones que han puesto en alerta a los directivos de las instituciones educativas, por eso ellos toman esta serie de iniciativas. Que nosotros empecemos porque es que ya está el proyecto presentado por la Cámara, que ya fue aprobado por el Senado, el proyecto 201, donde habla sobre la ley del matoneo y el bullying y la prevención de los embarazos en adolescentes. Entonces como está el proyecto C, y tenemos entendido todos los rectores, que está ya para la sanción presidencial, entonces queremos irnos adelantando y porque estamos viendo la situación bastante complicada en algunos establecimientos y decirlo en toda la ciudad de Ocaña del matoneo. Ahora el trabajo es empezar a ejecutar las estrategias planteadas y ver los resultados.